¿Se acuerdan que yo la semana pasada denuncié que en el Congreso se peleaban por los kioscos de droga? Es una denuncia fuerte, si aquí levantas, levantas, ¿no? Bueno, el asunto es así. Hay un sinvergüenza que es el sindicalista de los empleados del Congreso que tiene negociado, que supuestamente hasta llegó a tocar los fondos de trasplante, suyo, ¿no? Lo que usted necesita para trasplantarse, se lo jugaron en el bingo, que supuestamente hay 10 prostitutas de Kika, un bolicho donde va la novia de él, que está laburando en el Congreso en categoría que usted no gana nunca esa guita, nosotros le bancamos la puta a esta gente. Dicen que es amigo de Moreno, de Vudú, y yo en un momento, esta misma gente del Congreso me nombró a una persona X, ¿no? que no lo voy a nombrar hasta tanto... No, no me vengan con cara de que no doy mal, hay que estar menos cuarto acá. Vos sos el único que... No, ¿qué te pasa? ¿Todo transpirado? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Del centro, también en el 70. ¿Qué viniste? Nadando, nadando, ¿viste? Mirá, todo mojado está. Te mojaste para que yo no te diga nada. Te mojaste para que no te diga nada. Se mojó todo con una botella de agua mineral para decir que está transpirado. Bueno, ¿saben lo que me pasó el fin de semana? Estaba hablando de las caraduras del Congreso que tienen las... Hay muchas denuncias, hay un tema de 80 millones de pesos, supuestamente, por las prepagas. Hay otra por 30 autos que he comprado como remise. Acá recién me trae un empleado del Congreso, una denuncia más, donde parece que Juan Pizabaleta tiene dos ñoquis de 30 mil pesos cada uno. Pero hay que ver, todo esto hay que demostrarlo. Porque la gente denuncia, ¿viste? Hay que demostrarlo. Ahora bien, la vicepresidenta de la Nación estuvo online conmigo todo el fin de semana. Estuvo hablando conmigo sábado y domingo. No paró. Del Poder Ciudadano, Maraglino. Del Poder Ciudadano. Que va a hablar de este tema. El director del Poder Ciudadano, para que lo aclaren. Pero, Gabriela Michetti, ahora se va a ver al Papa. Y va a salir hoy, pero me dijo, ¡Ah, me dodea que vea bien la cosa! Toda la documentación que me trajeron, y que es muchísima, se la hice llegar a ella. El que avisa... ¿Qué hace, Miguelito? El que avisa no traiciona. Se lo hice llegar a la vicepresidenta, y la vicepresidenta, por peores veces en mi vida, ¿qué querés, agradecer algo, Miguelita? Sí, gracias a Aptra. No, está bien. En el medio de una editorial, ¿viste? Te mandan el martín fierro. Pero bueno, entonces, Gabriela se puso a investigar todo con el secretario. Me dijo, mirá, todo esto lo estamos investigando nosotros, pero hay muchas cosas que me dejan atónita. Esperá que yo vuelva. Chicos, estamos hablando de falopa dentro del Congreso. Estamos hablando de truchadas con el sindicalista del Congreso, el señor, ya te digo el apellido. Que lo denuncian todos. Este es Dipros, pero parece el zorro. Todo el mundo sabe quién es, pero nadie lo agarra. A Dipros, pero de los cabalulos de Dipros. Hasta el nombre, tengo el nombre y la novia, todo. Bueno, según Michetti, está todo investigado. A mí investigado, pero el tipo sigue en el cargo, sigue peleándose por los quiocos de droga dentro del Congreso. Igualmente le agradezco, Michetti, que haya estado sábado y domingo permanentemente online, porque que una vicepresidenta esté con un simple tipo que labura en Radio D, online, porque acá fue mencionado su pareja, el de ella. Pero Gabriela me dice, mirá, mi novio nunca fue al Congreso, no tiene nada que ver. Entonces, es menester de todos, incluso de Gabriela, investigar. Para que sepan todo, esto también se lo comenté, lo comento al aire, se lo comenté ayer, a Cristian Ritondo. Y le digo, fíjense, viste, porque por ahí le están haciendo una caída, o por ahí, nunca se sabe, viste. Por ahí vos no sabés ni con quién estás al lado. Pero, como hay tanto, hoy me trajeron esta, otra denuncia. A mí llegan todos los días, tres, cuatro, cinco denuncias de gente adentro del Congreso. A ver, como dijo Luther King, yo tengo un sueño. Tengo un sueño que el Congreso, como la justicia, que es el lugar donde vos descansás, una de las patas del poder, esté limpio. No pueden hablar de droga dentro del Congreso, no pueden hablar de coima, no pueden hablar de errónea dentro del Congreso. Tenemos al hombre este... ¿Cómo? ¿Con quién quiero hablar? Hace media hora que dije. Por el tema del Congreso y del comunicado que sacó Poder Ciudadano este fin de semana por Internet. Por ese tema, quiero hablar. Entonces voy a sacar, si puedo, y Dios me ayuda, a Emanuele, que es de Poder Ciudadano, que me va a poner al tanto, porque yo la verdad no sé nada. Yo hablo por boca de jarro, ¿eh? De lo que hablo no sé nada. Emanuele, buenos días. ¿Qué tal, Babi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. El nombre de pila tuyo es... Germán. Germán. Vamos a tratarlo por Germán y Babi. Germán, ¿me podés poner al tanto de qué está pasando en el Congreso de la Nación, que vi el comunicado de ustedes el fin de semana? Bueno, nosotros hace alrededor de un mes, más o menos, nos vinieron a nuestro servicio jurídico gratuito, vinieron empleados del Congreso, comunicándonos que habían hecho un pedido de información pública para solicitar la copia de la auditoría que se había ordenado desde el Senado a la obra social y que no le habían contestado. Entonces nosotros le dimos el asesoramiento, habían hecho un oficio... ¿Cuál es la obra social que tiene el Senado? Se llama Acción Social. No me acuerdo ahora bien el nombre, pero... ¿Qué tiene que ver Favaloro con esto? No, ni idea. Nada. Ajá. No, no, hasta ahí... Pero ahí hay un tema de 80 millones de pesos, ¿puede ser? Es que en realidad no lo sabemos, nosotros lo que hicimos fue asesorarlo dentro de nuestro trabajo sobre acceso a la información, al no haber tenido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad, o sea, del sujeto obligado, los patrocinamos en una acción judicial a fin de que se contesten los pedidos de información pública. Claro. O sea, no tenemos información sobre la situación de la obra social, sino que nosotros estamos haciendo de abogados de ellos para pedirle información pública, o sea, la copia de la auditoría o que por lo menos conteste el Congreso si la auditoría se está haciendo, si no se hizo o si se hizo. El problema es que no hubo respuesta por parte del Senado. Ahora, la vicepresidenta Michetti me dijo que eso ya había sido contestado y que era anterior a la función de ellos. El pedido de información pública, ahora no tengo la fecha exacta, pero fue cerca de julio de este año, el pedido de información. Es bueno aclararlo, porque ¿sabés por qué te digo, Manuel? Porque a vos te pasa como a mí. No es con el fin de pegarle a nadie ni nada, pero el Congreso tiene que ser un lugar transparente. A mí me hablaron, empleado del Congreso de venta de drogas, me hablaron de esto de las prepagas, me hablaron, a mí no me consta nada y a vos tampoco, pero es bueno que abran la puerta del Congreso para que se investigue. Y me hablaron de Dispróspero, que sería un hombre que había puesto gente de un cabaret Kika a trabajar y que sería el que tenía que contestar a vos que ustedes publicaron que había amenazado empleado del Congreso. Sí, para... A ver, nosotros, el video que publicamos nosotros es el video institucional que apareció en las páginas de Facebook de la agrupación sindical, digo, cada uno verá el video y sacará sus propias conclusiones. A nosotros, básicamente, da nombre y apellido amedrentando el odio y hay frases que son polémicas. Por lo tanto, primero que están desinformando porque en realidad ellos no están haciendo juicio a la obra social, la causa judicial es para que puedan ejercer su libre derecho de acceder a la información pública. Acá no hay un debate sobre la obra social, después dicen que por culpa de ellos se pone en riesgo el trabajo de los empleados de la obra social, cuando en realidad lo que están haciendo ellos es ejercer un derecho constitucional de poder acceder a información pública que tiene el Congreso. Claro, porque todos nos merecemos saber en qué se gasta la guita del Congreso, dónde va la plata, ¿no? ¿Ustedes están habilitados a investigar o solamente le tienen que pedir información a ellos? No, nosotros lo que estamos... En este caso particular estamos patrocinando. Ahora, en el caso de que la propia auditoría haya una irregularidad, primero, cualquier auditoría... Digo, hay fiscales de turno que pueden... Pasó lo mismo en el caso de ONCE, sale la auditoría de la AGN diciendo que si no hacen nada va a pasar algo terrible, pero ningún fiscal de turno tomó la denuncia. La auditoría no tiene facultades para denunciar, pero esa información que está disponible la puede agarrar cualquier fiscal, la puede agarrar la organización y hacer la denuncia. El tema es que es únicamente más complejo. ¿Por qué los fiscales no actúan cuando uno hace una denuncia así? Y son los fiscales de turno los que tienen que... Porque ahí no hay una denuncia, sino es un informe técnico-administrativo de gestión o de cumplimiento de la ley. Pero lo que yo siento por la cantidad de denuncias que tengo, que te repito, a mí no me constan, pero sí me llegan, y las tengo que decir al aire para ver si algún fiscal dice, vamos a citar a esta gente a ver qué está haciendo. Me llega que se pelean por los kioscos de droga, me llega que se pelean por 30 remises que están habilitados al Congreso, por la obra social, se pelean... Toda una pelea de guita, en cambio de hacerle... Y yo quería saber, ir a fondo, a ver si se puede investigar un poco más, si algún fiscal puede investigar, abrir las puertas del Congreso, porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Imagínate tener 2.000 empleados de más. Ahí la vicepresidenta me dijo que habían limpiado como a 1.000, pero sigue habiendo ñoquis, siguen entrando ñoquis por todos lados. Todavía hay 4.000. Hay 4.000 ñoquis más. Por eso te decía, a ver de qué forma nos podemos juntar los argentinos para que saquen a todas estas lacras dentro del Congreso. Bueno, ahí nosotros estamos convencidos de que una de las mejores formas para luchar contra la corrupción desde el Estado, lo primero que hay que hacer es promover la transparencia. Hoy hay un marco normativo, la ley 27.275, de acceso a la información pública, le aplica al Congreso, si bien entra en plena vigencia dentro de un año, porque la ley así lo establece para armar toda la nueva estructura que establece la ley, independientemente de eso, el Congreso es sujeto obligado porque el derecho a acceder a información pública es un derecho constitucional, ya lo tiene dicho la Corte Suprema, lo tiene dicho la Corte Interamericana, y hay una realidad. Muchas veces nosotros incluso la semana anterior también hicimos los pedidos de información por los viajes de los legisladores a... Me aclaró la vicepresidenta que eso está todo presentado, está todo aclarado, que van al Vaticano ahora, y cómo se pagó y de dónde salió la plata, y está todo aclarado. Claro, el tema es que es algo que también, no tanto para las organizaciones, que las organizaciones sociales insisten, van, vienen, tienen la estructura para poder judicializar, la realidad es que si un ciudadano cualquiera quiere pedir información y no hay respuesta, el ciudadano deja de ejercer ese derecho, y lo que hace es directamente desincentivar la participación del ciudadano, en este caso son empleados, pueden ser vecinos, el Congreso debería rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hace, de lo que no hace, cómo lo hace, todavía hay una cultura de secretismo. Yo lo que veo es que todavía hay una brecha, hay una brecha entre la realidad y la ficción, yo creo que hay una brecha entre las estafas que nos hacen todos los días y lo que nosotros nos enteramos que es un uno por mil. Vos me estás hablando de la obra social, y a mí me denunciaron 18.000 ilícitos dentro del Congreso. Y lo viste que habló de la cultura del secretismo. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿tuviste amenaza o vos no? No, no, no. Ninguna. ¿Tienen miedo de denunciar a la gente? La gente tiene miedo de denunciar, por eso muchas veces recurre a organizaciones sociales, pero viene con la denuncia y te dicen, bueno, hagan algo ustedes. El tema es que nosotros podemos hacer la denuncia, pero nosotros procesalmente somos un denunciante. Bueno, a mí me pasa con esta documentación que no me consta, pero que sé que está hecha la denuncia, que me trajeron 27 denuncias, algunas a mano, otras a mano, y yo quiero saber, a ver, si me la guardo, estoy encubriendo a estos sinvergüenzas, y si la publico y no tengo pruebas, los estoy ayudando porque después dice, viste que me sobreseyeron porque no había pruebas. Por eso le pasé toda la documental, y tengo mucha más a la vicepresidenta, para que ella investigue, que nos vaya dando las respuestas, ¿no? Y la verdad estuvo los dos días del fin de semana conmigo, hablando, sin parar, ¿eh? Todo el tiempo investigando. Le pasé toda la fotocopia, le mandé la documentación, le mandé todo, ahora está en manos de ella. Bueno, eso, ahí sí, digo, si hay voluntades del Estado de investigar este tipo de situaciones, digo, es el Estado el que debe motorizarlo. Vuelvo a esto, digo, obviamente es la justicia la que tiene que actuar, pero el propio Estado también tiene que llevar adelante las investigaciones propias para después presentarlo a la justicia, digo, obviamente... Esta es la única, Emanuel, la última pregunta, ¿esta es la única denuncia que tenés de las obras sociales del Congreso, o otros ilícitos te denunciaron? Por ahora tenemos esto nada más, que vuelvo a esto, ni siquiera es una denuncia por cómo funcionaba la obra social, sino que simplemente ellos quieren saber qué salió de la auditoría. Ok. Ahí en el video que vos publicás, donde este tipo supuestamente tiene frases medias de amenaza, dice que la auditoría no se terminó todavía. Es que no lo sabe, ese es el problema, no lo sabemos y desde el Congreso, al no haber contestación, no sabemos. ¿Y quién tiene que contestar del Congreso? Ahí se hizo el pedido a senadores. Ah, bueno. Bueno, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, luchamos mucho contra la dictadura, todos. No se crean que Ebe Bonafini es la pasionaria, se lo vendieron dentro de un paquete de mentiras, como fue todo lo que hizo Cristina Kirchner y Néstor. Necesitaban un arquetipo de lucha contra los derechos humanos y pusieron una sinvergüenza como Bonafini, que hizo un negociado espléndido con Jock Lender para quedarse con la guita de los derechos humanos y con los derechos humanos que parecían que le pertenecían justamente a ella, una sinvergüenza. Pero realmente creo que es menester después de tantos años de dictadura y de mala democracia, pésima democracia, que el pueblo quiera saber de qué se trata. En este momento de pequeño destape que se abrió sin saber cómo, donde todos empezamos a hablar, sin saber por qué, pero todos empezamos a denunciar, encontramos una beta que es la de querer saber qué hace el Estado con la guita nuestra. Porque acá te dicen Lázaro Baez, Cacaterra, Caputo, sí, pará, pará, pero contame qué negocio, porque a mí que me digan Caputo. También esta misma gente que me denuncia, dice que fueron a ver a Lilita Carrió y nunca les dio pelota con la denuncia, a lo mejor porque son intrascendentes, porque si hubieran sido ciertas, Lilita Carrió. Pero dice que nunca el secretario... O sea, yo creo que desde que pasás las puertas del Congreso para adentro, son todos iguales. Hay blanco, hay negro, adentro somos todos grises. Adentro negociamos, la rufla, esto, lo otro. Tanto los de Macri como los radicales, como los peronistas, como los macristas, como los de... son todos iguales. Pero yo no soy igual, porque yo garpo. Y yo con mi plata, que yo sé qué se hace, porque acá te hablan de 2.000 millones, 3.000 adentro del Congreso, y quiero saber qué se hace. Y digo, después de 7 meses de cambiemos, la vicepresidenta amablemente me dijo, mirá, ya eso se investigó y se está investigando. No, pero la verdad, chicos, a mí no me importa que me digan si se investigó y se está investigando. Yo quiero saber qué pasó con la investigación. Porque a mí que me digan, se está investigando. Y siempre, viste, lo único que no se enfocan es cuando llevan a la tortuga ninja a la Lópezito, declara y viene. Pero hoy, yo creo que si ponés un celular de culata en el Congreso, lo llenás y tenés que volver por más. Entonces, y en tribunales pasa lo mismo con los jueces corruptos. Ponés un camión de culata con los jueces coimeros, vas a buscar y traes más. Por eso, estaba interesado en esto, porque que vengan a la puerta de la radio, gente, y me traiga. El otro día, Miquetti me llama y me dice, pero vos tenés alguna prueba, ya mándeme, por favor, mándame, mandame un auto de presidencia que te mando pruebas, le mandé un sobre así de prueba firmada, entraba por él. También tenemos que hacer la prueba nosotros. Estoy con el secretario, dice, estoy atónita mirando este desastre. Bueno, y después me dice, pero esto pasó antes, no me importa cuando pasó, pero pasó. Yo, si este tipo están sospechados, que lo rajen, ¿entendés? Si hay tipos sospechados, que los echen, no que los estamos investigando, porque pasan cuatro años más, ocho años más, doce años más, estamos siempre iguales. No cambió nada, así que hay gente que está en la época de Alfonsín, ahí adentro, y hay otros que los han rajado con el voto, están resentidos de denuncias, pero denuncian cuando salen del baile, no cuando están adentro. O sea, sale y dice, no sabe el calor que hacía, pero después que estuviste bailando toda la noche. Entonces, creo que es una gran camada de hipócritas y mentirosos que se han hecho cargo de la Argentina y que van cambiando la escarapela, pero son siempre los mismos chorros. Y después, cuando te dicen, no, pero él nunca fue al Congreso, no tiene nada que ver. ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Entonces, investiguemos a todos, porque yo no puedo hablar en contra de Cristina y Néstor, como hablo, si a esto lo defienden, yo no voy a poner el pecho por nadie. Entonces, realmente, creo que es menester que se investigue qué pasa en el Congreso, qué negociados hay, y si es verdad que se vende falopa adentro. Hace 20 años, el Estelle dijo, habría que hacer una rinoscopía a todos los diputados y senadores. ¿Se la hicieron? No. No. Para sacar el registro, te piden certificado de buena conducta, la revisación médica. Va a ser diputado porque está borracho, empedo, pedófilo, drogadicto, putañero. ¿Sabés quién me manda? ¿Quién me pasa los datos del Congreso? Las putas. Las minas que atienden a los senadores y a los diputados me traen toda la info. Y ya, a la puerta de la radio, vienen y dicen, mirá, este sale conmigo, este sale con mi amiga, este diputado tiene esto, esto, esto. Como el otro día, en la calle Marcelo T. Alvear, un hotel enorme, abandonado, de un radical de la época de Alfonsín. Abandonado, está parada la guita ahí. Entonces, realmente, uno se entera de las cosas. Si yo me callo, me dedico a otra cosa. Me dedico al periodismo de hacer Ikebana en un canal de cable. Pero esto hay que decirlo, chicos. Los únicos, y voy a decir algo duro, los únicos ladrones no los inventó Cristina. Los ladrones nacieron, cuando cayó la dictadura, que eran los asesinos, nacieron los ladrónzuelos. Se fueron perfeccionando y son grandes ladrones. Pero no es un invento del kirchnerismo. Como robó el kirchnerismo, robaron todo. Estos se animaron a robar más. Pero robaron todo, son todo chorro. Y de estos nuevos, todavía no vi la que se pueden haber llevado. Así que hay que investigar, hay que hablar. Le digo a toda la gente que hable, que no pare, que no tengan miedo, que no se dejen cagar, que hablen, que hablen, que hablen, porque es la guita suya, es la de sus hijos y la de sus nietos.